Inmenso. Inmenso, inagotable le debió resultar al hombre el mundo cuando dio sus primeros pasos. Se alimentó de la tierra y creció sobre ella. Hace dos mil años fueron 250 millones de seres humanos los que poblaron esta tierra. Entonces las pirámides de Egipto se levantaban desde hacía ya 30 siglos. Julio César acababa de morir y Cristo iba a nacer. Muchas poblaciones padecieron hambre. A comienzos de este siglo aparecen los primeros automóviles. Entonces, como antes, debió el hombre distribuir equitativamente los recursos del planeta. No sucedió así y más poblaciones padecieron hambre. Hoy la población ha sobrepasado el doble de lo que era a comienzos de este siglo. Somos cuatro mil millones de habitantes y son muy variadas nuestras ocupaciones y preocupaciones. Una de ellas es la grave crisis de energía por la que atraviesa el mundo. Muchos piensan en el petróleo cuando se habla de energía. Y muchas miradas se dirigen al sol en busca de la nueva fuente de energía. Mientras tanto, el hambre afecta a grandes poblaciones y en todas partes los hombres sueñan con una vida mejor para sus hijos. Y volvemos a ver el sol ahora como si hubiéramos olvidado que ha sido nuestra principal fuente de energía, pero de una energía necesaria e indispensable para vivir. Los seres humanos utilizamos la tierra y el agua para obtener alimentos. Es decir, aprovechamos la transformación de la energía solar como energía para vivir. Y no hay nada que una más a la familia humana que la necesidad de alimentarse. Donde quiera que vivamos, y cualquiera que sea nuestra ocupación, todos compartimos igualmente esta necesidad. Se estima que para el año 2000, la población mundial se acercará a los 7 mil millones de habitantes. Y, como es natural, tendremos que alimentarnos todos. También, como es natural, tendremos que alimentarse en un alentismo un sombre plantaje. En Costa Rica, durante la época colonial, para alimentarse y vivir, cada vecino producía, sembraba y criaba lo que habría de consumir durante el año. Luego, las cosas cambiaron. Al sembrar y exportar café, nuestro país descubrió un deslumbrante y nuevo mundo de comercio. En 1844 se venden 4 millones de kilos al mercado inglés y con la cosecha de 1856 se pagan los gastos ocasionados por la lucha contra el esclavista William Walker y sus filibusteros. Amaron el trabajo de la tierra los costarricenses de entonces. Porque significó el alimento de sus hijos, lo defendieron y enseñaron. Pero con el tiempo, comenzó a ser injusto para nosotros ese maravilloso mundo del comercio y nacieron y crecieron los problemas. De aquellos días, hoy nos quedan recuerdos en lugares como esta casona de Santa Rosa o en algunas tradiciones. Cada 15 de mayo, los costarricenses celebramos el Día del Agricultor. Es el Día de San Isidro, el labrador, y en torno a nuestras creencias rendimos homenaje a nuestra agricultura. Aquí, en San Isidro de Coronado, nació la costumbre de bendecir las carretas y animales de labranza. Es nuestro pueblo un pueblo de fe. Y a pesar de que en la vida de nuestro país muchas cosas han cambiado, año tras año elevamos nuestras oraciones para que llueva y sean bendecidas las cosechas con el agua que da vida a los siembros. El agua que vendrá ahora que empieza el invierno, pero que nos hace tanta falta durante el verano, porque seguimos siendo un país agrícola y conforme las necesidades crecen, aspiramos a sembrar más y mejor. Por eso, al tiempo que hacemos una invocación por el agricultor nacional, debemos pensar en corregir los errores cometidos en el pasado y en darle recursos para que produzca. Nuestros ruegos para que no falte el agua durante el invierno deben combinarse con nuestros esfuerzos para tenerla durante el verano y que haga productivo lo que hoy es árido y seco. Que muchos costarricenses tengan tierra, que esa tierra tenga agua y produzca abundantes cosechas para que nuestros hijos no tengan que padecer hambre. Es este el milagro que podríamos hacer. En nuestras manos está realizar, en Guanacaste, un proyecto de riego. Más que beneficioso, este proyecto es urgente para la economía nacional. Las primeras obras están realizadas, no sin grandes esfuerzos, porque desde el momento en que fue concebido, este proyecto ha tropezado con múltiples trabas y problemas. Como si los vientos que corren fueran los de esperar. Más que beneficioso, este proyecto de riego, las sequías anuales afectan una gran extensión de tierra en Guanacaste que, de tener agua, podrían estar produciendo tanto como ninguna otra región del país. A menudo, la sequía se extiende más allá de los meses de verano, siendo más graves sus consecuencias. Si aquí se desarrollara un proyecto de riego, el paisaje sería de vida, muy distinto al que ahora tenemos. Más que beneficioso, que al Estado de los meses de la Paraíso, que al red蛋ónome, con los fr integrantes, con el tracks, que a la tabla, que a la tabla, que alf著as, que alf著as, que alfmudca a la tabla, que alf Partner 13 bemalada, que alfubra, 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 para poder, a la tabla, que alfubra, Esta misma región. Durante los lluviosos meses de invierno, sufre de inundaciones que echan a perder las cosechas de esa época. De realizarse un proyecto de riego, este contemplaría sistemas de drenaje que sacarían con prontitud el agua y solucionarían el problema. Es un proyecto importante para todo el país, porque de su pronta realización dependerá, a no muy largo plazo, nuestra posibilidad de comer, trabajar y vivir en paz. No podemos perder el tiempo. A los jóvenes, especialmente de Guanacaste, corresponderá gran parte de las responsabilidades. Pero, ¿dónde están ellos? De la historia de la época antigua, quiero que anoten lo siguiente. Uno de los modos más importantes de desarrollo fue el riego. Actividad básica para el nacimiento y crecimiento de los grandes imperios. Por lo tanto, estos imperios son civilizaciones basadas en agricultura de regadío que utilizaban el agua por medio de complejos sistemas de compuertas y de canales regidos por los centros urbanos. Estos desarrollos históricos surgen en la Mesopotamia, en la India, en el Egipto y en la China, bajo la dinastía de Cho y Han. Mijita, ¿usted no está escribiendo? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Esto es materia que entra en el examen. Posteriormente, se da también en el gran imperio maya y en las sociedades incaica y azteca. Notemos aquí que en el desarrollo de las civilizaciones ha habido un elemento decisivo que en gran parte ha influido la organización administrativa de las distintas sociedades, el agua. Hoy existen tierras que, fertilizadas en otros tiempos mediante el riego, son ahora territorios desérticos en los que todavía se ven las huellas de una actividad agrícola pasada. Restos de campos y de canales y ruinas de antiguas explotaciones en donde el agricultor obtenía excelentes cosechas de trigo y cultivaba la viña y el melón. Miren, mijito, yo sé que está haciendo muchísimo calor, pero hagan un pequeño esfuerzo y pongan atención a las siguientes cosas. Yo sé que yo no debiera estar hablando aquí de hechos históricos acontecidos hace miles de años en Mesopotamia y en Egipto y nosotros aquí, asándonos del calor en este verano tan seco. Yo sé que aquí deberíamos estar hablando sobre el Guanacaste, sobre nuestros propios problemas y preguntarnos que por qué no hay suficiente agua en el verano o de los problemas de los agricultores o de los problemas también graves sociales y económicos. Profesora, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, pero al menos a mí y a algunos de mis compañeros lo que nos preocupa es qué vamos a hacer cuando salgamos del liceo, en qué vamos a trabajar. Ah, y otra cosa, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la falta de agua en verano aquí en Guanacaste? Bueno, tal vez lo que interfiera en eso es el clima, porque yo creo que por más técnico y agropecuario que pudiera llegar a ser este liceo, con eso nada resolveríamos. Bueno, mire, usted tiene razón, pero en parte, y es aquí donde nos sirve la historia, porque si esas civilizaciones lograron resolver esos problemas, entonces, bueno, mire, hagamos una cosa mejor. De aquí a la próxima lección ustedes me van a investigar sobre el asunto. Yo sé que la próxima vez que nos veamos ustedes me van a traer alguna respuesta. Es cierto, las tierras que en la antigüedad regaban eran las más fértiles. Egipto y Mesopotamia consiguieron, al explotar los recursos a agua y tierra, la mayor de sus riquezas. Estas tierras, hoy sin agua, son desiertos. Si se pusieran de nuevo bajo riego, podrían volver a ser las más productivas del globo terrestre. Porque una hectárea regada produce cuatro o cinco veces más que una no regada. Pues bien, lo que sabemos sobre el pasado puede ser sumamente útil para el aprovechamiento actual. Si en el mundo volviéramos a utilizar el riego, los problemas que tenemos, y que se avecinan cada vez más fuerte y rápidamente, por la escasez de alimentos, serían solucionados. Entonces, serían la tierra y el agua. Bien, esos eran de los recursos más importantes con que contaban los antiguos estados teocráticos de regadío. Pero además del agua, de la tierra para el cultivo y de la fuerza del hombre, también contaban con otros recursos. Y no solamente los imperios que ya hemos estudiado, sino todas las civilizaciones a través de todos los tiempos. Me refiero al valioso recurso de la educación. Esto que precisamente estamos haciendo aquí, si nosotros tuviéramos los medios para aprovecharla y los recursos para hacerlo, es decir, adquirir los conocimientos y ponerlos en práctica. Cuando aprendamos cómo distribuir bien el agua que nos queda en los ríos, en las fuentes subterráneas o en los embalses en el verano, y cómo evacuarla cuando vaya mucho en el invierno, bueno, no crean que les hablo de esto por casualidad. Es porque próximamente aquí, en Cañas, se van a inaugurar unas obras de riego. Es por eso que he insistido tanto en este tema. La idea de realizar un proyecto de riego en Guanacaste no es nueva. Desde hace muchos años se sueña con hacer de estas enormes extensiones los más productivos campos agropecuarios. La necesidad de agua para el cultivo durante las épocas secas obligó a realizar algunas obras que están ahí y todavía funcionan como un monumento a la pan del hombre por modificar la naturaleza. Trabajo y creatividad Esfuerzo e ilusiones Ingenio y paciencia Se ha dicho que la necesidad es la madre de la creación. En Costa Rica, ante la crisis energética debemos aprovechar los recursos que nos ofrece la naturaleza. Algunas veces hacemos cosas pensando en eso. Así, cuando nació la idea del proyecto hidroeléctrico Arenal Corovisí en 1959 se pensó en utilizar las aguas del río Arenal con un doble propósito la producción de electricidad y el riego de una de las zonas agrícolas más extensas de Guanacaste la cuenca baja del río Tempisque. Han sido estas tierras muy poco utilizadas por la falta de agua en el verano y las inundaciones en el invierno Ahora, las cosas cambian Al construirse el embalse de Arenal se almacenaron 1.760 millones de metros cúbicos de agua El mayor uso de esta laguna es precisamente durante el verano la época en que no hay agua en la zona Es decir, durante el invierno cuando llueve mucho en la región se almacena una enorme cantidad de agua en el embalse de Arenal Durante el verano cuando no llueve se usa para producir electricidad y luego estas aguas se encauzan por el río Santa Rosa que atraviesa grandes extensiones de tierra seca ¡Gracias! 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 Es con estas aguas las de los otros ríos y las de las fuentes subterráneas con que se podrán convertir 120.000 hectáreas de Guanacaste en la zona agrícola más productiva de nuestro país Lo que yo no entiendo es que el proyecto de riego debió haber comenzado a trabajar para cuando empezara la planta de Arenal para que toda esa agua no se fuera más y ahí está la planta de Arenal ni nada Lo que pasó fue que no pudieron hacerlo pero yo no sé qué enredo fue para cuando aquello de riego demoraste ¿Se acuerdan? Pero ustedes investigaron sobre el asunto Sí, profesora, así lo hicimos investigamos en los periódicos y todo eso lo que pasa es que no lo entendimos Bueno, ¿y qué fue lo que no entendieron? Vea, profesora, lo que yo entendí de esto es lo siguiente Regar estas 120.000 hectáreas de terreno no es tan fácil porque para eso se necesitan construir obras muy caras y el país no tiene plata para construirlas Tenía que hacer un préstamo a un banco internacional Banco Interamericano de Desarrollo Sí, a ese y entonces el banco prestaba dinero solo si el proyecto beneficiaba a muchos y ahí fue donde vino el problema ¿Por qué? Bueno, profesora, porque la mayoría de esas tierras estaban repartidas de muy poca gente y según el censo que se hizo en 1973 el 80% de las cincas estaban repartidas tan solo en ocho familias entonces no valdría la pena hacer tanto gasto para tan pocos beneficios El asunto de Moracia fue una ley que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa en el año 1975 para eso para cobernar las tierras para que estas salas compraran al Estado y el Estado venderla al campesino y a cooperativas de riego Bueno, según leí se llegó al acuerdo de no hacer una ley sobre esta zona nada más sino de hacer una ley general de riego para todo el país pero por años y años se ha discutido y todavía no se ha llegado a nada La cosa es que la ley trae grandes discusiones unos la apoyaban por un lado y otros la atacaban por otro lado y total no se hizo nada Bueno, miren mañana vamos a ir a la inauguración de la presa Magdalena y unos canales aquí en Cañas ¿Recuerdan que ya yo les había hablado de eso? Bueno, es parte del asunto Van a aprovechar la oportunidad para hacer todas las preguntas y así quitarnos todas las dudas que ustedes tengan ¿Y a qué hora es ese gesto? A las 9 de la mañana pero no se preocupe que de aquí nos vamos en bus Se inauguran hoy 17 de marzo de 1981 las primeras obras del proyecto de riego de Guanacaste son apenas los primeros pasos pero precisamente por ser los primeros son los más importantes ya que este proyecto parecía agregarse a la lista de cosas de las que en nuestro país se habla pero no se hace Finalmente la administración del licenciado Rodrigo Carazo Odio inició la construcción de las primeras obras el 13 de febrero de 1979 No había salido entonces de la asamblea legislativa la ley que facultara a una institución para realizarlo y había que empezar Con base en sus respectivas leyes orgánicas el Instituto Costarricense de Electricidad ICE comenzó a realizar las obras y el Servicio Nacional de Electricidad SNE fue designado para que se encargara de la totalidad del proyecto Hoy se inaugura la presa de Magdalena que es el corazón del plan de riego porque es aquí donde se desvían las aguas provenientes del embalse de Arenal en dos grandes canales que son la base del sistema Del canal del sur que sale de esta presa y llegará hasta el río Avangares con una longitud de 50 kilómetros se inauguran los primeros 10 con esto se podrán desarrollar las primeras 10.000 hectáreas bajo riego El SNE de acuerdo con los estudios hechos construye obras para poner la mayoría de estas tierras bajo un sistema de riego por gravedad De la presa Magdalena saldrá también el canal del oeste Tendrá una longitud de 100 kilómetros y pasará por los cantones de Bagaces y Liberia para llegar hasta el río Tempisque La meta del proyecto es poner bajo riego unas 5.000 hectáreas por año hasta completar la 120.000 El SNE en coordinación con instituciones privadas y públicas ha estado construyendo la red básica en fincas que serán las primeras en ponerse bajo riego para que sirvan como áreas demostrativas Fincas como Paso Hondo la estación experimental Enrique Jiménez Núñez San Luis el sector de la presa Magdalena y posteriormente la finca Wilson Estos terrenos están en manos del Estado o de pequeños agricultores pero no ocurre lo mismo en el resto del área por regar Aunque las cosas han cambiado desde el censo de 1973 muchas tierras están en manos de poca gente El país debe encontrar una solución para que sea mayor la cantidad de beneficiados con el proyecto 120.000 hectáreas da para muchos costarricenses que actualmente se encuentran sin tierra y con deseos de trabajarla 120.000 hectáreas es más de 25 veces el cantón central de San José y sus alrededores Los estudios del SNE sitúan estas tierras dentro de los cantones de Avangares Bagaces Cañas Carrillo Liberia y Santa Cruz Quiero hacerle una pregunta ¿Qué es el SNE? El SNE es una institución del Estado creada en 1928 con el propósito de hacer la electrificación del país el desarrollo de la electrificación del país Durante varios años trabajó en esa actividad pero en 1941 se consideró necesario que se le otorgaran a SNE otras actividades más importantes como la regulación de los servicios eléctricos En 1963 se le otorgó al SNE también iguales facultades en relación con el servicio telefónico y posteriormente en 1967 se consideró también que el SNE debía entrar a autorizar mediante los estudios correspondientes las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado posteriormente ha venido este decreto del Poder Ejecutivo por el cual se otorga al SNE las facultades para intervenir en las actividades de riego El riego como tal significa que la producción agrícola se va a incrementar grandemente Ustedes conocen muy bien las dificultades que pasan los agricultores en toda esta zona durante el verano precisamente por la escasez de agua pero con el riego se va a tener disponibilidad de agua todo el año y eso quiere decir que la producción se puede cuadruplicar Cuadruplicar la producción agrícola es sin duda una gran meta El desarrollo de la humanidad ha sido un esfuerzo constante por conseguir energía la energía que sirve para vivir En nuestro país podríamos alcanzar esta meta Aquí están el embalse de Arenal y las primeras obras de riego Seremos en el año 2000 3.500.000 costarricenses y esta es nuestra esperanza de alimentarnos El agua que le dará vida a estas tierras hoy secas Para hacer llegar el agua hasta las parcelas en las áreas demostrativas se está empleando un sistema de riego por gravedad el mismo que se usará en la mayor parte de las 120.000 hectáreas Por medio de canales se transporta el agua aprovechando los desniveles naturales de los terrenos De ahí se saca el agua con sifones operados muy fácilmente porque siguen aprovechando la fuerza de gravedad Entonces el agua llega hasta los cultivos dándoles vida Música ¡Gracias! Para que sean muchos los beneficiados y eficiente la producción, este proyecto debe quedar en manos de pequeños agricultores y deben dedicarse estas tierras principalmente al cultivo de frutas y hortalizas. De esta manera, entre otras muchas ventajas, unos 40.000 costarricenses tendrán trabajo en la tierra, en las agroindustrias que se podrían desarrollar, en las actividades comerciales y de exportación. Podremos vender nuestros productos a otros países y mejorar la situación económica del nuestro. Pero, por encima de todo, tendremos en el futuro qué comer. Tenemos, pues, los recursos, agua, tierra, fuerza de trabajo, voluntad. No podemos ver sino con optimismo el futuro. Y a pesar de estar viviendo tiempos de crisis y de cambios, seguro que nos pondremos de acuerdo para que, junto con los otros recursos, nuestra educación sea verdaderamente propulsora de progreso. No perdamos nunca de vista que somos un país agrícola. Es nuestro pueblo un pueblo de fe. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo con lo expresado por el Papa Pablo VI en su encíclica El progreso de los pueblos, cuando dijo La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Es decir, que la propiedad no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservar en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les hace falta lo necesario. El progreso de los pueblos de los pueblos El progreso de los pueblos de los pueblos de los pueblos El progreso de los pueblos 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 de los